Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Alfredo Talavera asegura que buscarán otro campeonato con el Chepo de la Torre. El conjunto de los Diablos Rojos del Toluca ya se encuentra en Cancún, Quintana Roo. Los jugadores escarlatas se encuentran con una actitud renovada, según mencionó el guardameta Alfredo Talavera, pues el objetivo es que el equipo vuelva a ser campeón bajo el mando de José Manuel Chepo de la Torre. Queremos que en esta ocasión que regrese a Chepo de la Torre sea la vencida. Lo que queremos es otro campeonato y vamos empezando con los entrenamientos como a él le gusta hacer y como debería ser. Ha sido un buen ambiente. Vamos iniciando pero desde el primer minuto, desde el primer entrenamiento, se notan las ganas, la ilusión que tenemos y hay que seguir por ese camino. El arquero de los Diablos reconoció la pésima temporada que vivieron en la apertura 2019 y señaló que la única manera de que eso no vuelva a ocurrir es con el trabajo de todo el equipo. Es una realidad y no hay otra forma de encontrarlo y de buscarlo más que el trabajo de todos los días. La preparación, el seguir ilusionados todos los días, seguir aprendiendo. Y Cristian Martinoli pide a dos jugadores del Veracruz para los Diablos Rojos. El Toluca cerró la apertura 2019 como uno de los peores clubes del torneo, lo que causó el cese de Ricardo Lavolpe del banquillo mexiquense. Y en su lugar llegó otro viejo conocido, José Manuel de la Torre, técnico al que la afición le tiene cariño por haber logrado un título en la institución en el año 2010. Ante esto, Cristian Martinoli, comentarista de TV Azteca y fiel seguidor del equipo choricero, ha hecho una sugerencia a petición a la directiva del Toluca y pidió ir por dos de los jugadores que quedaron libres de los Tiburones Rojos del Veracruz. A través de las redes sociales, fue que el famoso narrador pidió ir por el joven arquero del club Escualo, Sebastián Jurado, y por el atacante argentino, Cristian Menéndez. Bueno, pues entonces vayamos por jurado y polaco, para Chorizo Power ya, escribió en Twitter. Los jugadores del Veracruz han quedado libres para fichar con cualquier club que ellos deseen, debido a la desafiliación del equipo, por lo que si Toluca quiere, podría negociar directamente con ellos y hacer caso a la petición de Martinoli.